La presidenta del cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, habló por vez primera ante las cámaras del crecimiento de Lanzarote y el futuro turístico en el marco de las jornadas del plan de modernización. La socialista ya debió hace unos días aclarar que Lanzarote siempre ha dado la bienvenida al turismo británico y hoy matizaba el cuidado que se tiene que dar al estudio del crecimiento turístico que debe llevar a cabo la isla. La cultura de los límites, como ha establecido el vicepresidente fundamental, son claves y el modelo turístico tiene que ser cuidado y mimado. Corujo no quiso andar en polémicas, pero sí reincidió en la idea de que Lanzarote no quiere más camas turísticas. Lanzarote no defiende mayoritariamente, y esa es la posición que marca mi gobierno, no defiende la construcción de más camas. Estas declaraciones y el comunicado oficial del pasado domingo han sido recibidos de buena manera en el sector turístico y en la comunidad británica, que ven como se han corregido unas confusas declaraciones de la presidenta.